Desde el día domingo que se inician las labores de búsqueda en el sector de Playa Hermosa, Carrillo, Guanacaste, se ha contemplado un total de aproximadamente 35 a 40 personas y unos 10 vehículos de emergencia entre ambulancias y vehículos operativos. En estas labores de búsqueda se han realizado rastreos por playas aledañas, rastreos en la playa de la zona de desaparición, además de recorridos dentro del mar con ayuda de kayak, jet ski y embarcación de guardacostas. Asimismo se ha hecho una labor ardua y constante por parte de buzos de la institución de Cruz Roja Región Guanacaste. Sin embargo no se han obtenido resultados positivos. Se van a continuar las labores de búsqueda tanto dentro del mar, subacuáticas, por parte de nuestros buzos que han realizado una labor importante, además de los kayakistas y personal en tierra.